Yo hubiese esperado a tener una cobertura vacunal más elevada y hubiese esperado al tema de la variante Delta, hasta el mes, por lo menos de agosto, septiembre, para ver la evolución que tomaba la pandemia con esta nueva variante. Con estos dos datos hubiese decidido el tema de las mascaritas. No olvidemos que la gente, o no lo entiende bien, o no lo quiere entender, está en una terraza, entra sin mascarilla, correcto, pero entra dentro del bar porque tiene que ir al lavabo o porque tiene que ir a pagar, se olvida de la mascarilla. Es complejo.